Estás loco, con una vida de ti ¿Qué manera olvidar si no se lo verás? En todas partes, ¿qué estás tú? Si una rosa estabas tú, sin cara de espirar, ¿qué estás tú? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si una rosa estabas tú, sin cara de espirar, ¿qué estás tú?